La lluvia de los cares Se brillaron mis consuelos de nicones Que lo es fraudez De la noche al matiz ¿Cuándo vas a ponerme a mí? Es con la guerra en una milla de septiembre Y me salió inferna de cerrar el celebre Me salió como un copolante Un farán, vendiendo naves Desde un champán, imaginaba una noche Inmemorable Hablaba en mis reyes de cosas banales Tuvo diez, algún vino degradable Y estaba en el choque momental Hablaba en mis reyes de cosas banales Y estaba en el choque Y estaba en el choque, y estaba en el choque Y estaba en el choque De esos morales sin espacios de cercha Fante bien, fam, y la lluvia de los cares Que lo hicieron los colores de nicones Que lo es fraudez de los carnes Y si chumes saben que te venís De los imaginables Radio, radio y los cares Que lo hicieron los colores de nicones Que lo hicieron los colores de nicones Que lo haré para mi, para mi, para mi Y si no lo haré Y si no lo haré Show, 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 show Show, 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 show Show, show, show Coméntase con antes y deslaces el cielo Aunque la carne se brilla profite Es el cambio El problema es la vegada En plena ebullición Y consumen la purión La caricatura sobre el amor De sales de sacazos y de tríos Una historia borrica sobre el dolor Una crónica absurda ¡PooOO! Hay una pedos crares Que viciendo con el delito Este buen pala Jose repertencia de la seren Y si chumes saben que te venís Debes imaginables Hay una pedos crares Que mis escenarios ponen deriv Este buen pala José repertencia... Estoyулísimo la lepra Que la nitanal matí Con tu guapo cambie allí érii İológ legacy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!